Las mujeres embarazadas son uno de los grupos de mayor peligro de contraer y sufrir consecuencias fatales por COVID-19, aseveró el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, quien detalló que, por ejemplo, en estos últimos días, 11 personas perdieron la vida contra esta enfermedad en el principal centro asistencial del país. Tras las alarmas provocadas por este delicado tema, autoridades del Programa Ampliado de Inmunizaciones informaron que la segunda semana de agosto se iniciará con la inoculación de estas personas, así lo dio a conocer la titular del PAI, Ida Berenice Molina. Se espera inocular en el transcurso de un mes a más de 147 mil mujeres en estado de gestación, aunque existen mujeres que no están convencidas de recibir la vacuna por el miedo a los efectos en sus criaturas, por lo que a ellas se les pide extremar las medidas de bioseguridad, como lo indica la futura madre, Sofía Cruz. Yo no estoy de acuerdo por lo mismo, porque también los médicos no tienen, no están de acuerdo con sus ideas. Algunos médicos dicen que sí, que sí, que no hay ningún problema, que se vacunen. Otros médicos dicen que no, que no se deben de vacunar. Entonces, empezando por ahí, yo tengo a un bebé aquí y no quiero que, la verdad, por mi parte, que eso le vaya a afectar. En lo que va del año, 12 mujeres en estado de gestación han perdido la vida ante esta mortal enfermedad. Desde su Yapa Medio Sin Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Fernando Guillén, les informó Edi Romero.